Se cansó del abuso que espana tenía con ella, se puso bonita, se fue pa' la disco y compró su botella, se cansó, y se fue, ella ahora me llama, diciendo que ella no está pa' su drama, que le da lo mismo, Miami o Punta Cana, que no quiere saber, manda de pana, manda de pana, y ahora me llama, 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 ahora me llama, ahora me llama, y ahora me llama y me dice que vaya, que está con la niña, allá por la playa, que tiene amarilla, pastilla, yo raya, no está pa' pana, porque es un canalla, que quiere verme, que el negro la toque, pa' que se hace guapo, pa' meterlo un toque, que quiere verme, que el negro la toque, pa' que se hace guapo, pa' meterlo un toque, y ahora me llama, diciéndome que no está pa' su drama, que deja lo mismo, Miami o Punta Cana, que no quiere saber, manda de pana, manda de pana, y ahora me llama, 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 y dice que no quiere ver ni quiere saber nada del otro, que se quiso hacer el pilo, que ese joven fue loco, como ella no es ninguno y como él hay un poco, que si no cree en nada ella tampoco, y dice, y luego yo, eh, y se fue, ta 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 ta, y dice, que tú no le daba amor, y por eso se fue, se fue, que es en la casa, y tú acabando, macho, hasta dónde, hasta cuándo, que quiere verme, el negro la toque, pa' que se hace guapo, pa' meterlo un toque, que quiere verme, el negro la toque, pa' que se hace guapo, pa' meterlo un toque, pa' meterlo un toque, pa' meterlo un toque, pa' meterlo un toque, pa' que no te toque, Dice, ha usado, me esperé, ha usado, me esperé. Dice, ha usado, me esperé. Que tú no le dabas amor y por eso se fue, se fue.